El lugar más feliz de la tierra no es tan feliz para todos, incluso para algunos niños si se puede creer. Lo que es irónico ya que toda la franquicia Disney comenzó como una maravillosa familia basada en el niño, empresa orientada que ofrece entretenimiento limpio, saludable y tradicional basado en valores, supuestos valores. Es por eso que sorprendió a tanta gente cuando se enteró recientemente de que el ejecutivo de Disney, John Ellie, fue suspendido sin pago por el gigante del entretenimiento después de haber sido arrestado por cargos graves de abuso sexual infantil. Según lo informó por Verdi News, Ellie fue el director de publicación de música de Disney y fue acusado de tres cargos de abuso sexual infantil que involucraron a dos niñas menores de edad hace una década que tenían entre 11 y 15 años. Lamentable. Según los cargos, Ellie abusó del niño de 11 años hasta que cumplió 15 años. Lamentable. Ellie de 58 años fue recogido inicialmente por la policía de Santa Clarita de California y liberado con una fianza de 150 mil dólares. La verdad que es que la justicia no vale para nada en ningún país del mundo. Él niega, obviamente, todos estos cargos. Ellie, que fue empleado por primera vez de Disney en 1981, donde administró licencias para cientos de películas, conciertos de música de Disney en todo el mundo. Los cargos ya generan dudas sobre el conocimiento de la compañía sobre dichas acusaciones, ya que semanas anteriores se le acusó también al jefe de Pixar, John Lasseter, contra el personal femenino, abusando de las mujeres con las que trabajaba. Esto no es todo, por supuesto. En julio de 2015, 35 empleados de Disney fueron arrestados durante el periodo de 10 años por abusos sexuales infantiles. Uno de ellos dijo lo siguiente, donde sea que encuentres niños, encontrarás depredadores sexuales que quieren estar allí. La CNN llevó a cabo una investigación completa de empleados de parques temáticos que se vieron envueltos en acusaciones de sexo infantil. Robert Kinsolver, de 49 años, es uno de al menos 35 empleados de Disney arrestados desde 2006 y acusados de crímenes sexuales que involucran a niños. Tratar de conocer a un menor por sexo o por posesión de pornografía infantil. Según una investigación de la cadena CNN de seis meses que examinó los registros policiales y judiciales y entrevistó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y algunos de los hombres que han sido arrestados. Cuando fue arrestado por la policía, este último, Kinsolver, crea que iba a encontrarse con una niña de 14 años para tener relaciones sexuales en una casa establecida por Lake Country. Él mismo afirmó que solo estaba tratando de proteger a la niña y que iba a llamar a la policía cuando llegara allí. Mentira. Otros empleados de Disney atrapados en picadas policiales y casos de pornografía infantil incluyen guardias de seguridad y otros empleados de Disney que trataban a los niños dándoles pases VIPs, dándoles regalos, les chantajeaban y compraban a los niños para luego abusar de ellos sexualmente. Este es el trato que realizan los directivos de Disney. Obviamente no se puede generalizar pero yo ya sabía que Disney era un lugar donde predomina los abusos infantiles, abusos sexuales a niños. Ya habéis visto los directivos, algunos de ellos a los niños les daban regalos, les daban pases VIPs, guías turísticas por Walt Disney para luego quedar con ellos en una habitación y abusar de ellos sexualmente. Para luego, ¿qué? Estar en la cárcel ¿cuánto? Un mes y sacarles de la cárcel con una multa de 150 mil dólares en serio. ¿Por qué? Porque son directivos de Disney, ¿no? Sinceramente, tanto como los directivos de Disney que dan mucha pena y asco, también dan pena y asco la justicia de todos los países. No saben. Porque queda claro que donde está el dinero está el control, está el poder. Me da asco, la verdad. Asco tener que lidiar, asco tener que convivir con gente así. Que te das cuenta que forman una gran familia, una comunidad. Disney, todo para niños. Centrémonos en los niños, claro, por supuesto que te vas a centrar en los niños, sois unos pederastas. Disney, el gran lugar de los abusos sexuales o infantiles. Gracias amigos y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.